Muy buenas invocadores y oh hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso está la mouse, a ver si puedo hacer Lul, esto, ah, ahí está, hola, vale El tema chicos, vamos a hacer algo bastante entretenido hoy que va a ser reaccionar a Lo que viene siendo el videito de la pretemporada, que dicen que está muy guay El tema es que quiero ver, ahí está, primero, los subtítulos los dejo, si los voy a dejar en HD voy a poner esto así Vamos a ver como se ve, ay no sale, muy bien, perfecto A ver, si yo pongo esto aquí Ok, si hago así y miro así, se ve, si se ve, se ve, se ve, se ve Lul, pues bien, primera cosa del día que no es una estampada brutal Y si hago así y si hago, y hago, porque esto, esto garpa, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Pues lo voy a ver en pantalla completa, toma ya Ostras, eso es, ah, o sea, un, es real la lágrima Che, la lágrima está como muy bien Lo ha sido Vino el papu La primera cinemática de Silas, eh Ketlin Ah Lo... Toma El Garen, toma, pues pasó Ahí le voy Ahí es como que le roba la R, ¿no? En ese momento Tantos recuerdos Toma Toma Que bicho, ¿no? Uff Una vara de Freezer, ¿no? las manijitas de atrás eso va a ser un meme, ¿no? toma bicharraco sí, mamorrito o sea, va a ser temporada porque la anterior temporada era de de Noxus versus Johnny ahora va a ser temática de como de guerra de bandos, ¿no? el vacío a mí me interesa esta parte que es la que Israel se encuentra con Kaisa y pueden ser que estén anunciando mini-reworks si se fijan con estos videos lo cual estaría muy bien por ejemplo que vi se le puedan por ejemplo hay una mecánica de vi que estaría bien que se le rompan los guantes ¿saben? porque vi con las manos con las vendas en las manos garpa garpa un montón lol está muy bien está muy bien hecho así que nada a esperar qué pasa mañana porque mañana es el día D así que empieza la temporada y por ahí nos dan una sorpresita bastante bonita así que nada chicos sin más preámbulo yo voy a estar haciendo unas cositas aquí ¿saben? y nos vemos después ah por cierto esta noche voy a ver directito de algo así que nos vemos esta noche